lo que vas a ver a continuación es absolutamente horrendo que esta breve presentación sea advertencia suficiente se trata de un caso que la historia olvidó y en este 2018 ha sido rescatado a través de una exhaustiva búsqueda lo que pasó en un remoto pueblo en la patagonia argentina no debería ocurrir nunca más y hay que estar agradecidos por ello fue durante el invierno del año 1982 acaeció el destape de un escándalo atroz semejante grado de maldad no se había visto desde lo peor en los tiempos de la segunda guerra mundial e inclusive los militares de la dictadura argentina de entonces a quienes se les acusó de saber lo que aquí ocurría tenían mucho miedo de enfrentar a la directiva de un lugar hoy en ruinas pero en aquel entonces funcional llamado hospital san niño el san niño estuvo operacional desde el año 1860 fue durante décadas el más grande en toda sudamérica y para los efectos uno de los más grandes del mundo pero he aquí un detalle asombroso paralelo a la edificación principal detrás había otra estructura exactamente igual que fungía como manicomio o asilo para personas con enfermedades mentales como un sitio tan colosal con gastos tan altos pudo mantenerse en pie pasa que durante años la burguesía argentina y no sólo argentina sino de países vecinos y hasta en otros continentes del mundo veían al san niño como un retiro ideal en una era donde internet no existía si alguien sufría una enfermedad larga y penosa el mejor sitio del mundo para que no te molestara la prensa amarilla para no sufrir el escarnio de la exposición era nada menos que este recóndito lugar en el sur argentino del mismo modo si alguna familia poderosa de la élite tenía un hijo con capacidades intelectuales diferentes o enfermo de algún mal considerado cruelmente por ellos como bochornoso véase una enfermedad venérea incurable o un síntoma degenerativo de nacimiento entre otras tantas cosas se les internaba acá ya desde su génesis el hospital san niño en valle de la calma argentina en un lugar oscuro sin embargo no fue sino hasta los años 50 cuando el hospital cayó en manos de su vigésimo séptimo director que se suscitó aquí uno de los secretos más hórridos y oscuros del siglo 20 y aún hoy permanece vivo también están llegando camiones se ven desde arriba uniformados de las fuerzas de seguridad de la provincia así como fuerza militar se le recuerda a los conductores y transeúntes que el acceso por tierra está completamente prohibido estoy contando personas más personas menos 61 hombres allá abajo armados rodeando las instalaciones y por su lenguaje corporal es bastante obvio que están amenazando al personal del hospital los están haciendo salir justo frente al complejo pero todavía faltan muchos más que siguen adentro y que se niegan a salir no tengo comunicación con el oficial en jefe a cargo del operativo para confirmarlo pero viendo el humo negro salir de la chimenea probablemente estén quemando cosas ahora mismo lo cual es preocupante así como también culposo no no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Otra incoherencia digna del San Niño. No, no. 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 No, no.